¿Ustedes podrían creer que alguien como Pedro Castillo va a respetar el derecho a la información? ¿Por qué yo le hubiera aconsejado a Erasmo Wong que no vaya a esa reunión? Porque Erasmo Wong, dueño de este canal, y hay que decirlo, el único que se ha atrevido a dejar que periodistas como Philip Butters, como Milagros Leiva, como quien habla, hayan hecho un periodismo de oposición abierta, cuando todos los demás eran guaripoleras, ¿por qué querría acudir a este ágape si Erasmo Wong es un denunciado por este gobierno? Por este gobierno. Este gobierno, no se olviden, ha denunciado a Erasmo Wong por falsedad genérica, por pánico financiero, por denuncia calumniosa, por ocultamiento de documentos. Pedro Castillo firmó, él, con su manito, una carta al ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno anterior, junto con su hoy ministro, Walter Ayala, para que prácticamente pedir que nos quiten la licencia, y tiene el cuajo de, con todos esos antecedentes, invitarlo a una reunión, para impulsar un trabajo conjunto por la estabilidad del país. ¿Podemos creerle? A mí me hubiera parecido fantástico que el único ausente en esa reunión fuera Erasmo Wong. ¿Por qué? Porque dentro de ese grupo de canales, todos han sido más o menos guaripoleros, de toda esta, de toda esta etapa comunista, morada, lagartista, todos han sido un poco cómplices, todos han sido un poco alcahuetes de esta etapa que estamos viviendo. Entonces, en esta trinchera, yo voy a aumentar algo a lo que dijo mi colega Diego Acuña el día domingo. Él dijo, yo soy un periodista de oposición y estoy en desacuerdo con la reunión. Yo voy a ir un poquito más allá. O sea, yo no soy un periodista de oposición, yo soy un enemigo de este régimen. Y el régimen lo sabe. Y tan lo sabe, que han mandado emisarios, no una, sino tres veces, a pedir esta cabeza pelada que ven acá. Tres veces.